¿Cómo inscribir el débito bancario para el pago de tu cuota de medicina prepagada a debitar de tu cuenta corriente o de ahorros? Si la solicitud es radicada entre el día 1 y 15, aplicará para el mes siguiente. Si es radicada después del día 16, aplicará para el mes subsiguiente. Primero, ingresa a la oficina virtual en colsanitas.com desde cualquier dispositivo móvil o computador. Si estás registrado, inicia sesión con tu tipo, número de documento y contraseña. De lo contrario, selecciona la opción Registrarme y sigue los pasos. Luego selecciona el plan para el cual deseas inscribir el débito bancario. Elige la opción Trámites y certificados y selecciona Novedades de cartera. Diligencia la información de contacto, número de celular y correo electrónico y selecciona Tipo de novedad, Solicitud, Débito bancario. Si eres pagador, selecciona e indica Tipo de cuenta, Ahorros o corriente, Entidad financiera, Número de cuenta y Acepta términos y condiciones. El sistema genera el mensaje de que tu solicitud ha sido enviada exitosamente. Verifica la respuesta en tu correo electrónico en los próximos cinco días hábiles. Si no eres el pagador, indica el tipo de persona, natural o jurídica. Adjunta los documentos solicitados, formato autorización, débito bancario, certificación de la cuenta, carta de solicitud cuando se requiera cambio de pagador firmada por el titular del contrato y documento de identidad. Acepta términos y condiciones. Por último, el sistema genera el mensaje de que tu solicitud ha sido enviada exitosamente. Verifica la respuesta en tu correo electrónico en los próximos cinco días hábiles. Además, puedes consultar las novedades. Aplica filtros deseados, estado, número de solicitud, tipo de solicitud, solicitud débito bancario y fecha de erradicación. Obtendrás los detalles de la solicitud, estado, resuelto o en gestión y detalles. ¡Listo! Ya puedes inscribir el débito bancario para el pago de tu cuota de medicina prepagada de manera rápida y segura.